El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son... Estas son las noticias en el mundo. La ira, la ira de Jordania. El gobierno jordano anunció bombardeos masivos contra posiciones del Estado Islámico. Es que Jordania juró venganza. Con los dientes apretados, el rey Abdullah juró vengar la muerte del piloto jordano. Además, precisó que su religión no permite estas atrocidades y aseguró que erradicará al Estado Islámico. Los ataques que ha perpetrado en contra de la organización yihadista, agregó el gobierno, es el principio de su venganza por la ejecución de un piloto jordano que fue quemado vivo. Esto tras haber ejecutado otros dos reos de Al-Qaeda que mantenían en su poder y por los que exigían canje de los personeros del Estado Islámico. La inmolación de Casa B unió al mundo árabe en un estallido de furia y repugnancia contra estos extremistas desalmados. Que, dicho sea de paso, su crueldad parece infinita. Esto hay en Jordania. Me voy hasta Taiwán. Los motores fallaron. Uno de los motores del vuelo 235 de Trans-Asia que cayó al río en Taipei dejó de funcionar 37 segundos después del despegue, según informó Thomas Wang, el director ejecutivo del Consejo de Seguridad de Aviación. Poco después, también el segundo motor se quedó sin energía. Los pilotos pudieron apagar el segundo motor en un intento de reiniciar el sistema, pero el avión se estreñó antes de que eso ocurriera. Todo esto que les digo son hallazgos preliminares que se hicieron con base a las cajas negras del avión, según explicó Wang. Regreso hasta México, en donde hay un hallazgo macabro. Por si algo le faltara al estado de Guerrero, las autoridades localizaron 61 cadáveres al interior de un crematorio abandonado a la vera de una carretera. El procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, informó que ya investigaban si se trataba de un fraude o de hechos relacionados con el crimen organizado. El crematorio del Pacífico, como se llamaba esta morgue, está ubicado en la colonia Navidad de Llano Largo, sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, y dejó de operar desde mayo del 2014. La pregunta es, ¿esos cadáveres serán los clientes que dejaron abandonados? ¿O bien se trata de una maniobra del crimen organizado para hacerlos parecer así? En fin, ya estaremos siguiendo esto, por supuesto, este asunto macabro en nuestro país. Bien, me voy hasta el Vaticano porque hay polémicas y... Papa Francisco avala las nalgadas. Así es. El Papa Francisco considera que está bien que los padres le den las nalgadas a los niños para disciplinarlos, siempre y cuando se mantenga su dignidad, dijo. Esto lo dijo durante la audiencia general semanal, la cual estuvo dedicada al papel de los padres en la familia. Y bueno, la expresión del Papa causó reacciones en contra, principalmente en Reino Unido y Alemania. Ningún golpe a un niño es digno. Que sea claro, toda violencia contra los niños es inaceptable, declaró la ministra alemana para la familia, Manuela Zweig, al diario Die Welt. La asociación alemana AIDA solicitó al pontífice que corrija lo que considera un error. Para Peter Saunders, el fundador de la Asociación Inglesa contra la Pedofilia y miembro de la Comisión Vaticana para la Protección de la Infancia, aseguró que se trata de una declaración inapropiada. O sea, dar nalgadas a los niños... Aquela frase mexicana, ¿no? Una nalgada a tiempo, ¿es correcta o es incorrecta? Ustedes, ¿cómo la ven? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y apela tus mundos. ¡Apléalo! El Reborn. El mundo desde México.